Bueno, llegó la hora del cierre musical. Le damos la bienvenida a Guille Olivera y su trombón. El próximo 5 de mayo, el próximo sábado, se va a estar presentando en la sala Hugo Balso con la presentación oficial de su segundo disco Ojalá Fuera Ficción. Bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Y arriba, gente. Qué lindo placer estar acá compartiendo un poco de música con ustedes. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Y bueno, efectivamente la información es esa. El próximo 5 de mayo, domingo, en la sala Hugo Balso, voy a estar presentando mi segundo álbum, que es una obra instrumental de ya fusión con Darwin Silva en teclado, Sebastián Maceo en batería, Rodrigo Calzada en bajo y yo, Guille Olivera, en trombón. Es un disco nuevo que saqué hace poquito y que ojalá nos puedan acompañar. ¿Cómo es eso de estar inspirado, un disco instrumental inspirado en los sucesos de la realidad? Bueno, es verdad. Es un disco que interpela, que va tajantemente a lo profundo de lo que vivimos como sociedad uruguaya en los últimos años. Inevitablemente, cualquier persona que entre en este momento los puede invitar a entrar a las plataformas, a buscar Guille Olivera, ojalá fuera ficción, y leer los títulos de los temas, ya se van a dar cuenta de qué se trata esta obra y qué episodios que estuvieron sacudiendo la opinión pública del Uruguay estuvieron como hechos inspiradores de esta música. Muy bien. Bueno, mientras te preparás para tocar, nosotros nos despedimos hasta mañana, chicos. Exactamente. Hasta mañana. Que pasen muy bien. Gracias por la compañía. Nos reencontramos a partir de las 8, como siempre, para decirles arriba, gente, ahora sí, suena Guille Olivera. Gracias. 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 Y ahora les voy a pedir si me ayudan ustedes con un ritmo, marcando un pulso, onda un... Así, termino con una melodía del segundo tema del disco. Eso. Eso. Gracias. 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 Gracias.